Este es su canal de Estilocracia, donde nos hemos dedicado a estudiar ciertas reacciones o conductas o comportamientos masculinos que nos permiten tener un mejor estilo para ser consistentes con el título y con el tema de este canal, su canal de Estilocracia. Y entre estas cosas que hemos estado revisando, está el evitar responder de inmediato a una pregunta que te formule quien sea. Tómate unos cuantos segundos, dos o tres, antes de responder. Date tiempo, aunque sean dos o tres segundos, de pensar en lo que vas a responder, porque eso va a proyectar la imagen de quien eres en el fondo, de lo que sabes, de lo que tienes, de lo que puedes, de tus capacidades. Entonces, piensa bien en lo que vas a responder. Y por eso aquí en Estilocracia te sugerimos que no respondas de inmediato, que le tomes algún tiempo. Hay algunos trucos para evitar esta respuesta de inmediato. Si, por ejemplo, si estás fumando, aunque ya sé que está mal visto fumar, pero estás fumando, aspira un poco, arroja el humo, y ese tiempo, ese pequeño lapso, es suficiente para que tú puedas pensar muy bien en lo que vas a responder. Otro truco es quitarte los lentes, limpiarlos, checar que estén bien, checar cualquier cosa. Es nada más limpiar que estés rellenado en tus lentes, mientras piensas que vas a responder. Este es un buen truco también, quitarte los lentes, pero no respondas de inmediato. Date ese lujo de no responder de inmediato, para que tu respuesta sea precisamente la que mejor refleje tu estado de ánimo, tus pensamientos, tu cultura, tus intereses. Y no caigas en preguntas tramposas, porque las preguntas tramposas mejor evítalas, y no respondas a una pregunta que te opcione capciosa o tramposa, porque no sabes exactamente qué pretende, y te está formulando esa pregunta. Este es su canal de Silocracia, donde les vamos a recordar siempre, que el estilo es algo que se aprende por el tiempo y en el camino.